¡Guapo! ¡Nos vemos bien! ¿De acuerdo? ¡Mercí mucho! ¡Vamos a venir aquí! Bueno, ya estamos aquí en Tagazú. Ahora vamos a coger el hotel, dejamos la mochila y nos vamos a la playa. ¿Os parece? Cambiamos de ropa. Como yo, ¿no lo ves? Cristian, ¿qué te parece el pueblo? Acabamos de llegar, ¿eh? Sí, peligroso. No, estoy equivocado ahí. Cuando llevas un par de horas ya verás que no. Mira si hay gato aquí. Toda la familia comiendo el pescado. Bueno, hemos llegado a Tagazú. Aquí vamos a estar. Vamos hacia el hotel. Bueno, acabamos de llegar al hotel, que es este que vemos ahí. ¿Eh? Y no voy a llegar al padre porque está como en shock. Además, ¿es aquí? ¿Dónde? Ahí. Aquí. Bueno, este es el hotel. Fíjate tú, aquí estamos esperando. ¿Qué dices? Nosotros, ¿eh? Salam alaikum. Ahí está en la cocina. Mira, ven, Cristian. Pero, espérate. ¿Qué hace? La cocina. A ver. Un montón de escaleras, ¿eh? ¡Sama! A ver. A ver. A ver. Y... Mira qué bojita. Ella no quería ver la playa. Mira. Esta es como el del cerino. ¿Cómo va esto? A ver. Mira aquí. Mira dónde está la playa. Mira. Pero esta no es la que vamos. A ver. A ver. Ahí se van a dormir ustedes. Tú en esa grande. Tú en esta. Y yo en... En el suelo. Tú ahí. Jeje. Cristian. Tú ahí y tú ahí. Mira dónde está la playa. Es un sitio encantador. Muy bonito. ¿Qué? 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 ¿Es posible que no hay una... ¿We change? ¿No? ¿Y luego? ¿We move? No. ¿No? 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 ¿Nos cambiamos y...? Yo estoy cambiado. Sí, pero ellos no. Pero... ¿Te ha dicho que sí? Sí. A ver. ¿Es que está esperando al dueño? Mira. Venga, que vamos a ir a la playita Mira que vista tenemos aquí En Tacazú Esta playa infinita Tacazú Tacazú, mejor Lo mejor es Lila Hola, hola, hola Tacazú Y ellos son sus hijos Ahora mueven, mírame ¿Cómo estás? Bien ¿Te gusta el sitio o no? Sí Bueno, está bien Está bien, ¿no? Sí ¿Los colores te gustan? Sí ¿Y la playa? Bonita ¿A que sí? Puerto Y es increíble Así que hoy lo he trajido a Tacazú Para que vean otra cosa del mundo Que no conocen Y ya verán ¿Tú lo que quieres es dónde ir? A la playa, ¿no? Sí ¿Ya te ha puesto el bañador, no? Sí Fíjate Y nosotros esperando la llave todavía Cristian, ¿y tú bañado? No, está medio chero Ah Pero ahora me lo pongo Muy bien Bueno, estamos tan cerca A ver la playa Aquí en Tacazú Fíjate la mesa esta Maravillosa Que sitio Más increíble Mira Qué olor a mar Y si vemos Mira la gente Con las tablas sur ¿Dónde duerme? Aquí tiene una jaima Ahí está Esto tiene Para allá Tiene 25 kilómetros Más o menos Mira la jaima detrás mía Ahora vamos a coger El bañador Y nos vamos a ir a la playa Pedazo de playa Porque los niños Están deseando ir a la playa ¿Sabes? Así que vamos a ir A la playa Qué bonita La playa está ahí Delante nuestra Qué bonita ¿A que sí? Pero cuidado Mira Aquí está la La habitación Que hemos alquilado Es prácticamente nueva Está muy bien Sofá como ellos Pocina aquí Entre usted en su casa Caballero Aquí tenemos el salón Deja todo eso por ahí Tenemos dos cuartos Aquí Uno Con manta Porque aquí hace frío Por la noche Y otro cuarto Este va a ser para Gustavo Y el hijo pequeño Y está muy bien ¿Te gusta? Sí Menos mal Gracias ¿Qué te haces? ¿Qué te haces aquí? ¿De aquí? Por más Por más Por más Sí Sí ¿Qué? Entra usted a su casa Aquí tenemos la llave ya Un apartamento No es para mí Es un apartamentito Un apartamento para todos A ver si a tu hijo le gusta ¿A ti te gusta ya? Sí ¿Qué? Este sí está chulo ¿Eh? ¿Puedo poner a todos para allá? A ver, a ver Dime, dime Repítemelo Esto es otra cosa Ah El Tito Juan No va a meter en cualquier lado ¿No? Este sí está chulo Esta habitación es para Para mí y Cristian Y usted, señor Ah, esto es para usted Pasa usted Sí, sí, pasa allí ¿Y cuál es la mía? Fíjate ¿Qué te parece esta? Joder No, yo quiero esta Mía Bien Me alegro que os haya gustado Ha merecido la pena esperar, ¿no? Sí Ah Bueno, bueno Y nos vamos Ah Una cosa Bien Estamos aquí En la habitación Y me parece fantástico Porque es una especie De apartamento Nuevo Y todo limpito Con todo Entonces Estamos en Tagasú Y mis clientes Y amigos Están ¡Contentos! Gracias a Dios ¡Corta! Bueno, entramos aquí ¿Qué? 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 El pan, mira ¿Qué? 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 ¿O queréis plátano? Yo me coge plátano Porque después Te va a entrar hambre ¿Ves? Hay que comprar agua, ¿no? Aquí lo que hay es mucho dulce Mira Si quieren Todos los dulces Para ponerte gordo Mira ¿Ha visto? A ver Lo dulce va a poner Te gordo En la izquierda Increíble, ¿eh? Mira El único sitio Donde tú puedes beber alcohol Aquí Es ahí ¡Joder! En esa terraza Es justamente Donde puede Beber alcohol A precio de oro Una cerveza Esa vale 5 euros Aquí estoy con mis clientes Y amigos Que vamos hacia la playa A ver si Si encontramos la playa Con los niños Niño ¿Qué os parece Tagasú? ¿Bien? Mal ¿Eh? ¿Cómo me dice eso? Señor ¿Cómo te pasa a ti? Esos tienen que salir más De Tenerife Ahí aquí está Mírame aquí ¿Ha visto Señor Gustavo ¿Ha visto usted Cómo se lava? Ahí está Es increíble Había uno lavándose ahí Con la camiseta Con más mierda Que el palo Un gallinero Hasta el señor Gustavo Que lo tengo al lado aquí Se ha quedado sobrado ¿A que sí? Impresionante Ábrelo, ¿eh? Sí, a basura No sé Mira, mira Estoy aquí con mi amigo Cristian Míralo y ya Son unos clientes Muy especiales Muy especiales Pero yo los quiero un montón A Cristian Yo los quiero un montón ¿Eh, Cristian? A que yo te quiero a ti un montón Mírame ¿Eh? Como no te porte bien Si bien tiene el agua Pero de cabeza Salam Aleikum Ya vamos directo allí Ahora vamos a ver La playa mejor De 25 kilómetros por lo menos Que hay en Tagazú Todos los surfistas del mundo Vienen a esta playa Que ustedes van a ver ahora Mis amigos aquí Cristian Patri Gustavo Que ya Es la primera vez que vienen Pero mañana están como En su casa En su salsa Ya verán Tagazú Tagazú Dilo, dilo Dilo, dilo ¿Eh? Fuerzate Fuerzate Un poquito más Anda Tagazú Cagazú no Tagazú Dice mi Mi niño Aquí Tagazú 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 Tiene limpia la boca Todo el chocolate Que parece huevo Con todo lo grande que tú eres Que tú eres muy grande Para tener la boca así Os voy a hacer una foto ¿No? ¿Eh? Una fotito Me imagino que van para la playa como estaba diciendo esta es la playa de Tagasú que va hasta el infinito allí y la verdad que es súper preciosa ¿verdad? mira si hay surfista ahí en esa playa es impresionante ahí va es un sitio donde vienen todos los surfistas del mundo aquí y yo lo que llevo no es una tabla de sol es de todo lo que llevo yo las cosas de los niños de mis clientes que son estos que vemos aquí mira aquí está Cristian ¿qué te parece la playa? ¿eso qué es? es un carácter muy bueno ¿y eso estaba envuelto? sí ¿seguro? sí, Agasú Agasú me copen ¿y? ¿cómo qué? ¿eh? no di pase ¿qué pasa? alhamdulillah salam salam Gustavo Gustavo ¿cuál? Asraf Musarraf 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 In Asraf Zamen 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 mira escucha escucha vamos a bailar venga baila baila señor ven para acá ven toma coge esto momento él yo le doy a la samba él es pintor y yo me compré un cuadro la última vez ¿te se me habla? sí mes copains son un peu dingos me client me client allo parla 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 mira mira que caballo más bonito vamos a bajar con mis clientes y amigos con sus niños la verdad que lo estamos pasando bien yo me estoy riendo muchísimo es impresionante caballo y los camellos ¿eh? bonjour monsieur ¿cómo se va? ¿tá va? ¿y vos? ¿cómo se acude el chubal? no, no ¿cómo se acude? qué bonito ¿eh? es súper lindo el chubal 50 tiras ¿sí? ¿attende? ¿puedes le touchar? ¿sí? sí agálo ¿y él es bien o no ¿puedo? 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 Gustavo Salama ¡oh! ¡oh! ¡merveilleux! ¡merveilleux! ¡tien! 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 ¡ buila ¡tien! ¡s outcome! ¡mín! ¿qué? ¿no mirá Christian ¡víjame aquí! ¡oío! IT ¡ci! ¡cá provoque ¡Solene! ¿Cómo se llama? ¡Solene! 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 ¡Tres bello! ¡Tres bello! ¡Tres bello!